Moral, de Humberto Eco, que se llama Cinco Escritos Morales. Y bueno, podemos pasar a otro estante. Acá abajo siguen los libros de filosofía. Pasemos, yo también veo acá al frente el estante también de literatura clásica. Sí, acá voy a recomendar, como uno de mis autores preferidos, a Luciano de Samosata. Yo acá tengo las obras de Samosata, los cuatro tomos, en la editorial Gredos. Y acá van a tener una de Planeta, que estaba colada en este stand. Sí, sí, estaba acá, porque esta es la primera edición que yo leí. Acá están Los Diálogos, que quizás es la obra más conocida de Luciano. Pero acá está la obra completa. Luego Sexto Empírico, también en Gredos, la edición de Gredos, Estrabón. Y estas son una serie de biografías. Una biografía dedicada a Horacio, otra a Aristófanes, otra a Esquilo, a Virgilio. De la editorial Gredos. De la editorial Gredos. Y acá hay un sector de literatura nórdica, nórdica, de lo que se conoce como literatura germánica medieval. Tenemos, por un lado, las edas. Tenemos las edas, la eda mayor y la eda menor, que se le atribuye a Snorri Sturluson. Pero que en realidad hay una discusión sobre la autoría. Luego está un diccionario de mitología nórdica, que tenemos acá. Este es un libro de un escritor contemporáneo, islandés, que se llama Sion. Maravillas del Crespúsculo. Tenemos un estudio sobre los vikingos, de Reggie Boyer, que es un estudioso francés, especialista en literatura nórdica. Y tenemos de este historiador un libro también dedicado a los vikingos, Neil Price. Acá deberíamos incluir el libro de Borges, que está abajo, sobre literaturas germánicas medievales, el ensayo de Borges. Podemos seguir acá con más filosofía. Acá hay, digamos, una combinación de distintos filósofos, pero son la mayoría contemporáneos. Destaco a este pensador, Mark Fisher. En la editorial Caja Negra publicó varios títulos, y lo recomiendo. Está la obra de Maquiavelo, una selección de las obras teatrales, acá junto con estos filósofos. Recomiendo en este sector, vamos a destacar. Sí, veo a Nietzsche. Sí, este libro de Nietzsche, que no está ahí, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, que es una de las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Este volumen, que me parece central, de Claudia Márcico, que en esta colección de Galerna son estudios sobre distintos filósofos, y este es un libro clave, es un gran estudio de esta estudiosa, de esta especialista sobre los círicos. Da clases en la UBA, ¿no? O se jubiló. Sí, es profesora de la UBA. Y acá tenemos una selección de este libro, que es uno de mis preferidos, de Diógenes Laercio, que ya sabemos lo que es Diógenes Laercio, de las vidas de los filósofos ilustres. En este caso es la selección de los cínicos y los estoicos. Acá hay otra selección, por acá. Luego, acá tenemos, por ejemplo, entre los filósofos a Hannah Arendt. Recomiendo este libro, si no le hicieron a Hannah Arendt, pueden empezar con La condición humana, que es uno de sus libros más importantes. Entre los estudios dedicados a las filósofas, recomiendo este libro, que es reciente, de María Luisa Femenías, que es una profesora de la Universidad de La Plata, que escribió este libro que se llama Ellas lo pensaron antes, que tiene como subtítulo Filósofas excluidas de la memoria. Pero es un libro que permite entrar, ingresar, a pensadoras que, de otra manera, no llegaríamos a conocer. Hay un recorrido por las filósofas de la antigüedad clásica. Y en el mundo contemporáneo, mirá quién está. Lucía Piocek, Bresbich. Mirá qué impresionante. Una figura muy importante, una pensadora, una filósofa tucumana. Muy importante que está incluida en este libro, de estudios sobre filósofas a lo largo de la historia. También para leer e introducirse en el pensamiento feminista, desde el punto de vista filosófico y teórico, este libro recomiendo de la Florencia Abate, se llama Biblioteca Feminista, y también hay un recorrido por una serie de pensadoras, entre ellas está Judith Butler, que recomiendo. Acá hay una introducción al pensamiento de Judith Butler. Y de la propia Judith Butler yo recomiendo este libro. Estoy hablando de la filósofa norteamericana, Judith Butler, Cuerpos Aliados y Lucha Política, hacia una teoría performativa de la Asamblea. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir por este lado? Sí. ¿Y qué te parece si con esto terminamos? Porque ya creo que vamos, no sé si 50 o 60 minutos hablando. Acá arriba está el estante dedicado a Dante Alighieri, del que hablamos la otra vez. Y acá tenemos libros de divulgación científica, que es otro de mis intereses. Yo recomiendo especialmente esta historia de las matemáticas, de Richard Mankiewicz. Realmente es una gran introducción a la historia de las matemáticas. Yo leí este libro mientras escribía mi novela a la conferencia de Einstein. Recomiendo estos libros y esta colección. Esta colección se llama Metatemas. Y reúne esta colección, ya sea ensayos o libros de reflexión teórica de distintos científicos. Esta colección tiene, por ejemplo, además de los libros de Einstein, tiene los libros de Erwin Schrödinger, que fue un matemático clave, muy importante, del siglo XX. Y tiene la particularidad de Schrödinger que escribió sobre los griegos. Por ejemplo, escribió sobre el concepto de la naturaleza para los griegos. Y es un matemático que reflexiona en términos filosóficos sobre el mundo griego. Qué bueno. Tiene otro libro en esta colección que se llama Mi concepción del mundo, Ciencia y Humanismo. Este libro es dedicado al problema de la reflexión entre la mente y la materia. Mente y materia. Y luego está, en esta misma colección, el volumen clave fundamental para entender el mundo fractal, de la geometría fractal, que se llama Los Objetos Fractales de Mandelbrot. Bueno, y quizás... ¿Y todo esto está sobre la matemática o la ciencia? La divulgación científica. Divulgación científica. Ya sea divulgación científica o libros de científicos que reflexionan sobre otros problemas. Y bueno, con esto quizás podríamos terminar el recorrido de hoy. Bueno, muchísimas gracias Fabián. Les digo a los oyentes que solamente vimos la parte de arriba. Por falta de tiempo nos falta la de abajo. Pero bueno, por lo menos hacemos un viaje imaginario acá con el escritor Fabián Soberón, a quien agradezco. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a vos Miguel y a los oyentes. Gracias. 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 Gracias.